Era un año nuevo Una carta vieja todita empolvada y me puse a leer En su contenido ahí me expresaba su noble querer Pero en mi soberbia por creerme grande yo te abandoné Hoy que vivo solo tienen a mi mente los tiempos de ayer Pero ya es muy tarde para remediarlo ¿Qué le voy a hacer? Seguiré sufriendo sin paz ni consuelo por tu decepción Pero ya es muy tarde, ahora estoy pagando el error de ayer Hoy que vivo solo tienen a mi mente los tiempos de ayer Pero ya es muy tarde para remediarlo ¿Qué le voy a hacer? Seguiré sufriendo sin paz ni consuelo por tu decepción Pero ya es muy tarde, ahora estoy pagando el error de ayer